M suffering Masete,keit,ь,ey, masete Masete,HHH, masete Masete, Sí, píllala, con fiel Ath空 Masete, Masete, Masete Masete, Masete, Masete Mar wichtigo Thoselaş A la suerte lúdico animal Colage periños corporals larınاء Machete sopa ese flan, ven y corre por mi flan La pasión del gavilán, ahora que estalleta ese volcán Ahora que sacuda, no lo ponga en duda Estamos en pituba, me llevo en la grúa Sofiquitona, te apito la condición en la zona Pa' que se sienta a mi nivel, este es tu perona Porque quiere machete, machete, machete Y ya la compré, machete Machete, machete, machete Y ya la compré, machete Má, tú no estás amarrada de ningún brillete Dime, papi yo no tengo brillete Pues como en esta noche me quiero dar un paquete Que papi yo no tengo brillete Pa' que te, pa' que te, pa' que te, pa' que te Tú estás buscando suerte Mami, papi yo no tengo brillete Tire la gasolina, pero te echen con el aceite Que papi yo no tengo brillete Ella quiere que la sobe, quiere pese la manita Pa' que suelta la pone, donde quiere que la toque Tú lo sabes que si quieres sola pa' los tigurones Cuando me despegue me tira la noche que me quiere Pa' que yo no te la vez la abandone Dale ya que no te pones, seguro que si ella quiere Machete, machete, machete Y ya la compré Machete, machete, machete Y ya la compré Dale mamá para el toque, yo, que te fonoce que seguí yo Mano mía, soy yo, lo mato con medio pocillo Que te pasa lo que yo, quieres ser como yo Cuando tú te ibas, ya venía, yo te le empiezo Mami, tú no estás más radio, te incuminece Dime, papi yo no tengo brillete Pues como en esta noche me quiero dar un paquete Que papi yo no tengo brillete Que papi yo no tengo brillete Pero me checa el aceite, que papi yo no tengo grilleces Pírala con tres muros Pírala con tres muros Machete, 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 empegao Pírala con tres muros Los almares, un cerratillo y urba Los honrones como insum, cartel ¿Qué te pasa a los tíados? De flow imparable